y vamos de inmediato con el comentario del señor Manuel Cruz señores gracias a ustedes y gracias a toda la gente que nos brinda el privilegio de buscar cada día nuestros comentarios miren en el día de hoy yo quisiera con ustedes compartir una reflexión el sábado pasado estaba en un lugar compartiendo con unos amigos y llegó un señor en un carro verdad y sacó un kitipón y puso allí una canción de una dama muy famosa que está artísticamente en su mejor momento ahora todo el mundo sabe una joven que ha revolucionado los barrios de la capital sobre todo los barrios marginados desde mi punto de vista con todo el respeto a esa joven lo ha revolucionado para mal ha convertido la joven las jóvenes en una copia de ella yo no tengo por vocación juzgar a nadie pienso inclusive que sería un error de mi parte y de muchos de nosotros sería injusto cargarle todo el dado a los urbanos porque hay un elemento que no se puede olvidar y es que los urbanos se le están haciendo ricos multimillonarios y se le han hecho ídolos de multitudes al estado cuando el estado muchas veces ni siquiera sabe cómo se llaman ellos ni le han ofertado ni siquiera la oportunidad de tener una educación de calidad entonces lo que hay que tratar desde el estado es que lo que ellos hacen lo hagan de la mejor manera posible que pueda contribuir a los demás jóvenes pero acabar con ellos como hace mucha gente yo pienso que es injusto porque el estado en principio ha ignorado esas personas por completo lo que sí me llamó poderosamente la atención fue yo al escuchar estas letras de verdad que me sorprendí porque oye no hay forma de uno poder repetir lo que decía esa canción de esa joven y estaba ahí al lado de una persona y me dijo mira lo que ella dice no es mentira eso es lo que se vive en los barrios y dijo otra joven esas canciones de ella es para adultos y de verdad que a mí yo me quedé muy pensativo señores porque yo pienso que es incorrecto pienso que es una verdad a medias y pienso que el propio estado se ha quedado de brazos cruzados dejando que vendan el discurso de que lo que cantan los urbanos es lo que se vive en los barrios eso no creo que sea correcto porque porque digo una verdad a medias porque en los barrios si existe eso el metro lo saca lo fuma traveses eso sí existe en los barrios ahora esa es una mínima parte de lo que hay en los barrios el otro discurso el otro discurso yo quiero ver también al estado empeñado y con otros artistas también promoviéndolos por ejemplo el otro discurso es que hay en los barrios también la otra realidad es una señora que jugando san rifando con una friturita o lavando y trapeando y fregando en casa de familia crió a cinco muchachos y lo hizo profesional eso también está en los barrios en los barrios también está el individuo que siendo guachimán o que recogiendo basura en el ayuntamiento crió a 800 muchachos como me crió mi abuelo a mí recogiendo basura el otro discurso también que hay en los barrios que se puede promover en canciones es que todo lo que estamos aquí sentado en esta mesa de ahí venimos de esos barrios y creo que todos le aportamos también a la sociedad el otro discurso que también hay en los barrios es que un individuo que nació allá en la frontera en loma de cabrera y hoy es el mejor merenguero que tiene el planeta tierra de este país con todos los problemas que tuvo hay otro discurso que tres individuos uno que nació en san miguel otro que nació allá en nizao y otro por allá por casa el carajo los tres son miembros del salón de la fama hoy entonces en los barrios no solamente hay un discurso de métalo y sácalo y fúmatelo y cógela no no es verdad eso entonces me duele me preocupa que gobiernos tras gobierno fíjense que yo hablo del estado hemos hecho caso omiso para promover esas cosas también en el barrio también hay otro discurso de un individuo que por la necesidad se tuvo que ser exiliado económico y coge una yola para puerto rico y de ahí para puerto rico cogió para nueva york a coger temperatura en menos 10 a trabajar en bodega a trabajar limpiando el piso limpiando cosas y así ahí así lo creo que cinco hijos de él sean profesionales hoy sirviéndole al país es otro discurso también que tienen los barrios el que se levanta por la mañana a las cinco de la mañana con un motorcito a buscar comida para llevar sus hijos a la universidad y para pagársela o para pagársela a la universidad como hice yo también conchando en muchos momentos también ese otro discurso que en los barrios no puede ser que nosotros estemos vendiendo que el único discurso que hay en los barrios es lo que se canta en la música urbana no es verdad eso yo les invito para que ustedes vean por ejemplo a que ustedes busquen dos canciones que son urbanas de urbano busquen una canción en google que se llama carlito el dulcero para que ustedes vean y busquen otra canción que se llama duele del pope son dos urbanos los dos y ustedes van a ver que da gusto da gusto en riqueza usted tiene un orgasmo intelectual inclusive cuando usted escucha carlito el dulcero lo que se describe en esa canción le da hasta ganas de llorar para ver esa realidad de lo que ese joven describe ahí o duele del pope le ha escuché eso pero y por qué tiene que ser todo el discurso vuelvo y repito yo no tengo vocación de criticar a los urbanos ni lo estoy haciendo ahora vender el discurso de que la única realidad que existe en los barrios es eso eso es falso porque los barrios están llenos de héroes aquí pero aquí se fue un inmigrante para eeuu siendo un muchachito de santiago y después junto a jerry masucci ese caballero se convirtió en el creador de la salsa don joni pacheco a esa no es una historia de los barrios esa no y todos esos salseros que andan por ahí o sea alberto el canario miembro de la rmm e raulín rosendo todos rey 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 todos esos de los barrios de la capital que vienen por el más grande imitador del del mundo entero como se llama ee don julio zavala de donde don julio zavala es de capotillo ee pero además de eso yo conozco la historia de los barrios de un individuo que nació mira donde en un campo allá en mogollón arroyocano en un campo de arroyocano en un campo en mogollón y ese individuo se convirtió en presidente de la república yo conozco a otro que nació que nació aquí en en san carlo y se creó en villajuana y uno de los líderes más importantes de este país pero yo conozco a otro otra historia de esos barrios de un individuo que nació en valverde miren que vendió de todo dulce limpia bota de todo allá ha votado por casa del carajo y ese caballero el aeropuerto más importante de este país tiene su nombre o sea que cada vez que llega un turista y pese a este país lo primero que se encuentra con el nombre de ese moreno y ese individuo se convirtió en un momento determinado en el dominicano más importante y más conocido de este país y es el y todavía hoy sigue siendo el líder más importante de masa que haya tenido este país hoy esas historias no valen lo único que vale es meterlo sácalo y el piripiropi no es verdad señores el estado dominicano tiene que hacer algo para que esas historias para que esa otra realidad que no sólo la droga no solamente la muchachita cogiendo cosas por un por un filmblón y nada de eso para que esas historias también lleguen y sirva de inspiración para otros porque si nos quedamos con eso nada más y con el discursito no yo cantan lo que yo escucha en los barrios falso esa es una parte de los barrios una parte muy mínima pero los barrios están llenos son millonarios de personas que aportan de un individuo que estudiaba ayer con una velita haciendo su tarea un cuaderno petete y hoy es ministro como le ha pasado a muchos hoy es funcionario de buena calidad o ha aportado de diferentes escenarios no puede ser sólo que se destaque lo malo en las canciones no puede ser pero pero es el rol de ellos ahora el que falta es el de nosotros en destacar todo eso que yo estoy destacando de millones de dominicanos que se han servido para bien y vienen de los barrios también y tienen historias que contar y esas historias deben servir de inspiración para otros jóvenes porque si seguimos permitiendo que solamente solamente eso y la narga de only fan la que se yo que sea el modelo de éxito de inspiración para nuestros jóvenes nos jodimos entonces nos jodimos entonces así es el si ese es el discurso que va a primar y de que eso es lo que hay en los barrios eso no es verdad y se lo está diciendo alguien que viene de ahí porque no somos locos los que estamos aquí sentados en esta mesa todos venimos de un barrio y ninguno andamos promoviendo ni droga ni promoviendo que métalo y sácalo ninguno en los barrios hay otras historias también y el estado tiene que prestarle atención a eso adelante dejeitos